Hoy, otro tremendo éxito, o sea, para la gente de Pallé, para Peluchines de Pallé y ahora Exáguen el escenario, una canción importante Esta poponera, bonito que vive la producción de este aniversario, chico rico Peluchines de Pallé, el rey de la bebé No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Yo sufro lo indecible, si te entristece No quiero que la duda, me haga llorar Más Hemos jurado amarnos, hasta no muerte Y si los muertos aman, después de muertos aman Si yo muero primero, es su promesa Sobre mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brota, de tu tristeza Y que todo se entere, de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribir la historia, de nuestro amor Con todo el malvalleta, de sentimiento Escribir con sangre, con vida sangre del corazón Va, va, va Querido éxito Lo nuevo nuevo Este es un homenaje a Julio Jaramillo Mi querido senado ruso Para la gente de Piura Chimlayo Este es un homenaje Nos vamos a Ecuador Ruso, nos vamos a Ecuador Agua Verdes Homenaje a Julio Jaramillo Si yo muero primero, es su promesa Sobre mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brota, de tu tristeza Y que todo se entere, de tu querer Hola Si tú mueres primero, yo te prometo Ya le dije ya, ya Que escribiré la historia, de nuestro amor Con todo el malvalleta, de sentimiento La escribiré con sangre, gotita sangre del corazón Con todo el malvalleta, de sentimiento La escribiré con sangre, gotita sangre del corazón Vamos por medio Vamos por medio ¿Qué tal el golazo? ¿Qué tal el golazo? Lo nuevo, nuevo Para toda la gente del Intercono Sur Un homenaje a Julio Jaramillo Un gran éxito a mi querido Rusito Allá en el norte del Perú Un homenaje a Julio Jaramillo